Yo lo veo como algo muy positivo, pero más allá de los escenarios que se puedan dar de acá al futuro y quienes pueden ocupar esos lugares, yo lo veo positivo al gesto que él tiene. Porque por ahí es uno que incluso tuvo diferencias públicas con él en distintas decisiones políticas que se han tomado. En política es muy difícil dar un paso al costado, es muy difícil. Más allá del tiempo que él viene ocupando una banca, también ocupa otros cargos muy importantes, pero no es menos cierto que en estos momentos de dar un paso al costado, me parece que hay que darle el valor real dentro de las decisiones políticas. Yo creo que por su trayectoria, Oscar ha sido una persona por ahí que ha generado mucha diáspora en decisiones que se han tomado para adentro y para afuera de nuestro partido. Pero también hay que reconocer en él que ha sido un gobernador que lidió con una de las peores épocas de la Argentina y creo que eso ha sido muy poco valorado por el ciudadano catamarqueño, estoy hablando de la crisis del 2001, y que ese pergamino nadie se lo va a sacar. De ahí tuve una carrera, por supuesto, seguramente con altibajos, con aciertos, con errores, pero su presencia en el contexto nacional siempre ha sido fuerte. Así que bueno, esperemos que esto genere hacia adentro en especial de nuestro partido una visión superadora, tratando de que quienes encabecen los procesos que se inician estén a la altura de las circunstancias, que realmente pongamos nuestras mujeres y hombres y no tanto pensemos en, como siempre lo he dicho yo, en los microemprendimientos de la política, esto de buscar siempre el espacio del sector sin pensar en la proyección de dirigentes políticos que tiene nuestro partido de mucha envergadura. Así que bueno, vamos a ver, ojalá sirva para todos. ¿Qué creen que puede pasar con el capitalismo con esta noticia? Bueno, si se confirma, como digo, Ramiro, se abre un escenario interesante para tratar de superar los errores que veníamos cometiendo. Siempre digo yo que para mejorar nuestra performance electoral teníamos que dejar de hacer lo que veníamos haciendo. O sea, esto de cerrarnos en sectores internos que cada vez son más chicos y que las disputas de los poderes se basan justamente en los espacios de esos sectores y no en la representación que pueden tener los dirigentes por propio peso. Yo creo que si superamos esa etapa de decir, definitivamente intentemos poner nuestros mejores cuadros, creo que el escenario tiene que ser positivo. Y no porque Oscar Castillo se vaya o deje un lugar. De hecho, él es un animal de la política, él va a seguir acompañando de su experiencia, pero sí creo que está dando una señal para que intentemos ponernos de acuerdo en las cuestiones más fundamentales y ofrecerle, porque no hay 2023 sin 2021, empezar a hablar de un proyecto de provincia que es lo que hoy el ciudadano Catamarguiño está esperando. Miguel, en lo particular, o en la línea de la guardia, teniendo en cuenta que ya están los plazos definidos para las próximas elecciones, ¿tienen pensado en qué hacer? Nosotros estábamos en conversaciones, esto por supuesto genera también esta decisión que si se confirma genera también lecturas políticas, pero bueno, nosotros estaremos en una mesa en donde se prioricen estos aspectos. O sea, no andar a los codazos para ver si el sector tal le corresponde tal lugar, porque venía de la época de antaño, y priorizar un proyecto superador en función de las políticas que uno ofrezca, o sea, de los proyectos que uno ofrezca, pero también del peso representativo de sus figuras. Nosotros no nos podemos dejar dar el lujo hoy de que en la oferta electoral existan dirigentes que vienen siendo resistidos hace mucho tiempo, colgándose del saco de algún dirigente que pudo haber tenido mucho peso en las elecciones. Tenemos que intentar deponer los mejores, y creo que el radicalismo en especial tiene cuadros que merecen su oportunidad y la necesitan también. Entonces, bueno, juntar esas ideas y poder avanzar, yo confío mucho en la gestión de Francisco Monti como presidente del partido, así como también he lamentado muchísimo el fallecimiento, no solamente porque era una amiga y una gran dirigente política como fue Marita, pero que en esas charlas que teníamos se vislumbraba ella como presidente del partido esa idea de tratar de superar los obstáculos internos y poner definitivamente nuestros mejores cuadros.